Ahora inicia con el patrocinio de Pets Agroindustrial, Conaleche, Dirección General de Ganadería y Pasteurizadora Rica. Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos en la ciudad de La Vega, junto a doctor Víctor Mato y don Luis Heró, ambos dirigentes de Fegasur y Copesur en la región sur, en esta concentración nacional de productores de leche. Víctor, tú como presidente de Fegasur, una delegación importante del sur aquí presente en este segundo encuentro de los productores de leche que están reclamando una participación más justa en el mercado nacional de lo lácteo. Sí, gracias. Estamos aquí precisamente como todas las instituciones que pertenecemos a las diferentes federaciones del país en procura de buscar una solución definitiva y no transitoria al problema que estamos atravesando los productores de leche. En los actuales momentos es una crisis que no se puede describir en cuanto a las pérdidas que se están sosteniendo. Se están conjugando una serie de factores como las importaciones de medidas de productos lácteos. No ha favorecido la lluvia, ha habido aumento de la producción. Hay una debilidad en cuanto a los cobros por parte de las plantas procesadoras ante el Estado, básicamente ante el bienestar estudiantil. Todo esto conjuga una serie de factores que está llevando a la quiebra de los pequeños y medianos ganaderos de todo el país. Nosotros le pedimos al Estado Dominicano y en el caso de su presidente, el licenciado Danilo Medina, que por favor busque un mecanismo junto con los ganaderos y las instituciones afines de que podamos estabilizar el mercado en este país que nos está dando demasiado fuerte. La región sur tenía cinco años en una sola crisis, pero ya no llegó y estamos tratando de que las cosas vuelvan a subredir, que vuelvan las plantas a poder recibir la cantidad de leche que estamos acostumbrados, pero las plantas también están siendo laceradas por las importaciones. O sea, al gobierno que tome en serio esta asamblea y que junto con los ganaderos podamos buscar la mejor solución posible. Amigos de Ruta Ganadera, los dirigentes del sur aquí en la Concentración Nacional de Ganadero en La Vega. Continuamos con nuestro programa. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto a una delegación de productores de la región este de la provincia de La Altagracia, encabezada por el presidente de Acani, aquí en la ciudad de La Vega, don Manuel Eusebio Castillo. Manuel, una delegación te acompaña, pero una gran delegación está aquí presente en este encuentro nacional de ganaderos que están reclamando un mejor posicionamiento de la leche nacional en el mercado dominicano. Buenos días para ti y para todos. Creo que hay sobrada razón, es un gran momento que este país debe de poner los ojos, sobre todo el presidente y las gentes que tienen que ver con la responsabilidad de buscar la solución a este grave problema. Gracias a Dios nos hemos hecho acompañar de nuestro querido hermano y amigo Papín Rodríguez, socio de Agani, Nery Castillo, gobernador y el doctor José Luis Martínez, vicepresidente. Nosotros entendemos que el presidente que ha sido tan ecuánime y ha demostrado tanto amor y cariño por el sector, yo diría que como ninguno, no puede dejar perecer la producción nacional. La producción nacional hay que respetarla y valorarla. Pocos hombres tenemos la disposición de fajarnos tan duro, hacer crecer este país y a producir comida, que es una situación bastante difícil. Significa que nosotros tenemos fe y esperanza que el presidente va a salir en auxilio de nosotros y no puede dejarlo para que sea muy tarde. Nosotros no podemos vernos en la posición de Haití, de Colón, de Venezuela y de Puerto Rico y como hay tantos países. Por el contrario, al que trabaja y lucha se debe de ponderar y se debe de apoyar. Nosotros contamos con el apoyo del presidente. Amigos de Ruta Ganadera, delegación de la provincia de la Altagracia, aquí en esta concentración nacional de ganaderos en la ciudad de La Vega. Continuamos con nuestro programa. Amigos productores agropecuarios, amigos televidentes, queremos invitarte desde aquí, desde las instalaciones de Agani, en Higüey, a que nos siga todos los domingos de unas dos de la tarde en Teleuniverso Canal 29, La Imagen Sin Fronteras. Habla el Dr. Osvaldo Guzmán, médico veterinario. Ganadero, la trazabilidad te garantiza la sanidad de tu finca y además te ayuda y te garantiza en el robo y hurto de ganado. Mensaje patrocinado por la Dirección General de Ganadería. Ganadero, para mejorar la calidad de tu hato en las razas Brahman Rojo, Brahman Blanco y Kir Lechero. El Centro Genético Rancho Doña María es la solución. Ejemplares de trasplante de embriones y fertilización in vitro. Rancho Doña María, finca de grandes campeones. Cruce del Laurel, en la Luisa Blanca, Monteplata. Para contacto, llámanos al teléfono 809-383-1602. Veamos imágenes de una de las actividades de la Federación Canina Dominicana en el curso de la recién pasada Feria Agropecuaria Nacional 2017. Disfrutemos de estas actividades caninas. Gracias por ver el video. 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 Amigos de Ruta Ganadera, aquí en esta competencia nacional de caninos, en la Feria Agropecuaria Nacional 2016, junto a María del Mar Busto, que es la propietaria de esta preciosa perra que se llama Victoria de la Raza. George R. Terrier. Sabemos que esta miniatura, esta cosa tan delicada que es esta perrita, ha estado en Estados Unidos compitiendo y es el único ejemplar dominicano que ha ganado premios allá en Estados Unidos. Ella es la primera yorkie nacida en la República Dominicana que ha ganado su campeonato americano. Y eso fue una sensación muy grande porque allá hay muchos perros de mucha calidad. Claro que sí. Esta perrita nació aquí, por supuesto que fue concebida, o sea, los padres estaban en República Dominicana, fue genética dominicana. Bueno, no, su padre es canadiense y su madre cría mía dominicana también, sí. ¿Propiedad de ustedes? Sí, propiedad y cría de nosotros. ¿Es fácil tener muchos ejemplares de esta calidad? No, muy difícil. ¿Cuántos perritos paren las perras de esta casa? Ella fue hija única. 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 ¿Y qué edad tiene Victoria? Tiene tres años y medio. ¿Y ya tiene hijo Victoria? Tuvo una camada con un perro americano también campeón y tuvo cuatro niñas. ¿Y esos hijos le han dado seguimiento? Tienen seis meses, tienen cinco meses ahora mismo y dos, prometen mucho, estamos esperando a ver qué pasa. María del Mar, muchísimas gracias por esta entrevista de la canofilia dominicana. Durante la cuaresma, muchas cosas especiales pueden pasar cuando destapas una leche evaporada rica. Es tiempo pa' que disfrutes tus adicholas con dulces, con patatica y galletica. En muchos pancitos ricos. Es tiempo pa' indulzarte con un sabroso plato. Y no habrá quien se aguante. Con un cremoso chocó, con tu evaporada rica. Repárate una batida con tu evaporada rica. Estás rica en la vida. Prepara hoy algo irresistible con tu leche evaporada rica. Irresistiblemente rica. De las granjas dominicanas sale carne fresca. Sana y de buen sabor como de esta chuleta. Consúme lo nuestro. Un mensaje del Patronato Nacional de Ganaderos. En Servicios Ferroagro estamos comprometidos con el desarrollo competitivo de nuestra agropecuaria. Por eso, nos preocupamos en brindarte las más eficientes alternativas para tus necesidades en el campo. Todo en sistema de riego. Aspersión. Microaspersión. Goteo. Todo en bombas para agua. Sistemas de producción de energía solar. Diseño e instalación de cables vías. Implementos y maquinarias a tu medida. Ven, visítanos y confíanos tus inquietudes. Que juntos tendremos la mejor solución. Calle Peña Valle. Casi esquina Ortega y Gasset en Santo Domingo. Con el teléfono 809-565-9787. Y en Santiago, Villa González. En el 809-580-0099. Ferroagro. Al servicio del campo. Es importante saber que en una reciente publicación de la revista de gastroenterología y nutrición pediátrica, estimaban que es preferible dar a los niños leche de vaca a menos de que exista una razón médica que se lo impida. Un vaso de 8 onzas de leche de vaca contiene alrededor de 8 gramos de proteínas. Y casi un tercio del consumo diario de calcio recomendado. Además de otras importantes vitaminas como la A, B12 y potasio. En el caso de las bebidas vegetales, el estudio plantea que las mismas palidecen en comparación con la leche de vaca. Pues ninguna contiene más de un gramo de proteína al menos que esté fortificada. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos. Porque como país tenemos una meta. Producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos. Ganadero. La Asociación Dominicana de Productores de Leche, Aproleche, te espera. Ven, inscríbete, participa y fortalezcamos nuestras instituciones. Además, recibirá nuestros servicios y productos. Para mayor información, estamos en los teléfonos 809-535-6624, 809-535-6595 y 809-534-7734. Nuestro correo electrónico, aproleche, arroba, claro.net, punto de odio. Por una ganadería de leche fuerte, inscríbete, participa, así nos fortalecemos. Estamos en la autopista 30 de mayo, Ciudad Ganadera, Santo Domingo. Ven a Aproleche. Habla el doctor Carlos Liss, especialista en porcicultura. Queremos seguir insistiendo en que los creadores y productores de cerdo entiendan que hoy el mercado, la persona, la gente, está necesitando de cerdo de más calidad. Y para ello, es importante que se acerquen a la granja que están destinada a producir los padrotes, las madres, los berracos de calidad genética, que le pueden ayudar a que rápidamente puedan conseguir ese tipo de cerdo que está demandando y ustedes ganar mejores utilidades en su producción. Ferquido. Crece lo mejor de aquí. Presenta. Amigos de Ruta Ganadera, vamos a ver a continuación en nuestra sección Nuestra Agricultura el reportaje que hiciéramos en el vivero de producción de plantas del Plan Sierra a propósito del programa de ganadería silvopastoril en la comunidad de San José de las Matas. Así que disfrutemos de estas imágenes. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos en las instalaciones del vivero del Plan Sierra, junto al ingeniero agrónomo Manuel Rodríguez y el ingeniero sostenista Freddy Matos. Aquí en este programa de desarrollo sostenible de la ganadería de leche de la sierra, donde se están produciendo los árboles que van a complementar lo que es una ganadería en sistema silvopastoril. También nos acompaña, por supuesto, el director del programa, el doctor Ramón Quiñones. Freddy, un sistema silvopastoril necesita de proveerle a los productores los árboles que van a ser el último piso para la sombra y producir madera. ¿Están aquí produciéndose y los arbustos como banco de proteínas aquí en este vivero para suministrárselo a los ganaderos miembros de las asociaciones? Sí, precisamente aquí es el área de producción, tanto de especies forrajeras como de los árboles que van a los sistemas silvopastoriles. Los ganaderos, todos los ganaderos que están involucrados en este proyecto, tienen un compromiso, incluso se hace firmar un acuerdo de compromiso, como le llamamos, donde se comprometen a establecer sistemas silvopastoriles y esta es la zona donde precisamente producimos los diferentes árboles que van a pasar a los productores. Freddy, los ganaderos han aceptado con amplitud este proyecto de poder establecer zonas que van a estar pobladas de árboles para mejorar las condiciones del ambiente con sombra, mejorar los pastos y también poder cosechar madera en el futuro. Sí, precisamente los ganaderos han ido a asumir esta modalidad de sistemas silvopastoriles, ya que también realizamos ciertas capacitaciones, vamos realizando capacitaciones en diferentes cuencas, diferentes comunidades y además tenemos sistemas de fincas modelo, donde ya hay personas que han establecido sistemas silvopastoriles anteriormente y donde tienen datos tanto de producción de leche, de producción de forraje como producción de madera. Entonces es una forma de motivar a que esos ganaderos que incursionan ahora en la producción lechera se vayan motivando. Y ha sido un proyecto bastante exitoso, donde todos los ganaderos ya han establecido sistemas silvopastoriles. ¿Qué variedades estamos produciendo para promover que los ganaderos siembren en su finca? Tenemos varias, vamos, evaluamos primero cada finca y ahí recomendamos el árbol que es apropiado para cada productor. Desde el pino, caoba, cedro, especies como la gervilea, juan primero y muchísimas especies más que dependiendo la zona o el ganadero les vamos recomendando. Hay especies que usted sabe que las consumen los ganaderos, entonces esas especies les recomendamos que se establezcan y se espere hasta dos años para introducir los animales. Otras no, otras son menos exigentes en cuanto a que los animales no las consumen y podrían sembrarse en hileras o en franjas. Ingeniero Manuel Rodríguez, estamos en San José de la Mata, en el vivero, una zona de producción a precisión, hay que producir plantas para sembrar y esto requiere de un suministro constante de agua. ¿Esta sequía ha afectado el vivero? Ha afectado alrededor del 90% la sequía, por lo menos en la época de 2015. La reforestación que se hacía aquí en Plan Sierra ha disminuido bastante por el asunto de la sequía, porque como se puede ver en distintas zonas es que ha podido caer algunas lluvias, pero en la mayor parte no ha llovido. ¿Afecta el vivero en la producción, que tiene un sistema automatizado de irrigación, pero también usted no hace nada con llevar la planta si no va a recibir agua lluvia allá en la parcela? Esa parte no afecta el vivero porque tenemos un buen suministro de agua por parte del corazón aquí en la zona. ¿Qué cantidad de plántulas puede producir el vivero? Por época puede producir alrededor de un millón trescientas mil plantas. O sea que podríamos tener programas masivos de siembra. Ah, eso es decir. Doctor Quiñone, ¿en el proyecto el ganadero se compromete a cuidar esta planta que se siembra en la finca? Sí, el ganadero de aquí, el pequeño ganadero está consciente. Inclusive él te decía que hay un acuerdo de compromiso entre las instituciones y ellos, y ellos cuidan, porque ellos lo ven ya como un beneficio. La capacitación que le estamos dando a ellos, le ha demostrado que si ellos necesitan de los árboles para poder producir pastos y que su ganadería tenga mayor producción. De manera que nosotros en ese aspecto no tenemos mucho inconveniente. El inconveniente de nosotros es la sequía aquí, David. Si nosotros hubiésemos tenido un año pasado, bueno, yo, y hubiésemos sembrado miles de tareas de tierra, este año no sé, tú me dices que... El pronóstico reservado. Que era el pronóstico reservado, pero nosotros los cristianos creemos que puede ser las cosas diferente a veces. Ojalá que el señor este año nos vea con otros ojos y nos mande agua para sembrar no menos de 2.000 tareas o 3.000 tareas de árboles en los potreros del proyecto. Amigos de Ruta Ganadera, los técnicos del programa de desarrollo sostenible de la ganadería de leche aquí en la sierra de la República Dominicana. Continuamos con nuestro programa. Ferquido. Crece lo mejor de aquí. Presento. Habla el ingeniero agrónomo Arturo Visonó. Agricultor, es muy importante que conozcas la variabilidad de suelo, variabilidad de crecimiento y variabilidad de demanda hídrica de tu cultivo, para que día a día tome mejores decisiones y sea más productivo y menos costoso. Habló el ingeniero agrónomo Arturo Visonó. Llegó a la República Dominicana el nuevo concepto de sistema de ordeño europeo, flaco, flaco. Te ofrecemos desde el diseño hasta la instalación de la sala de ordeño, ajustada a tus necesidades. Este sistema aumenta considerablemente el rendimiento y la eficacia de explotación, haciéndolo más rentable, utilizando un mínimo de personal para realizar el ordeño. Con este sistema, la salida y entrada de las vacas se realiza de manera simultánea, disminuyendo notablemente el tiempo de ordeño. Además, con pocos litros de leche al día, puedes pagar tu inversión. Te damos supervisión permanente, supliéndote piezas y material gastable. Este sistema garantiza la higiene y desinfección en el ordeño, produciendo mejor calidad de leche. Llama sin compromiso a nuestro representante, Alejandro Cueto, en los teléfonos 809-261-7731 y 829-761-6606. Flaco, sistema de ordeño europeo. El centro genético Rancho Doña María es la solución. Ejemplares de trasplante de embriones y fertilización in vitro. Rancho Doña María, finca de grandes campeones. Cruce del Laurel, en la Luisa Blanca, Monteplata. Para contacto, llámanos al teléfono 809-383-1602. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto a Brian Ruder y Peggy Adiuti de la Embajada de Estados Unidos, que están aquí en esta Expo 2017 de Agroalimentaria, que nos van a explicar cuáles son los servicios que le ofrecen a los productores de vegetales y fruta con intención o vocación de exportación. Peggy, ¿cómo es que ustedes llegan a los productores o los productores llegan a ustedes que tengan intención de exportar? Bueno, pueden ser los dos. Nosotros estamos trabajando con cinco cadenas de valor, que son aguacate, piña, cacao, vegetales orientales y de invernadero. Entonces, nuestro objetivo es aumentar las exportaciones de esos cinco rubros y entonces estamos trabajando tanto con los productores como los exportadores para aumentar las exportaciones. A ambos sectores le ofrecen apoyo. Eso estamos hablando de transferencia tecnológica. Capacitación técnica. También hay una parte fuerte de comercialización. Tratamos de poner en contacto exportadores con compradores internacionales. Apoyamos a nuestros beneficiarios para que participen a ferias nacionales o internacionales. Entonces, por eso que estamos aquí hoy. También llevamos productores, exportadores a visitar mercados afuera para que conozcan los requisitos, que se empapen un poco con los requisitos de los mercados. Brian, estar aquí en Agroalimentaria 2017, teniendo acercamiento con los productores, con los exportadores, debe ser de mucho valor para ustedes, porque es el esfuerzo que en el campo ustedes hacen día a día. Sí, David, muchas gracias. ¿Sabes qué? Yo tengo casi 36, 37 años viviendo aquí. Un dominicano. Aplatonado, puro. Casi van a lejos. Casi van a lejos, sí. Pero me sorprende que todavía hay trabajo que hacer para que Dominicana aproveche de la calidad intrínseca de sus productos que producen. Y la piña, la piña dominicana que llega a España, Italia, es la primera piña costarricense que llega. No hay comparación. Más dulce vale más, pero ¿dónde está la piña? Ponga la pila, por favor, los piñeros. Aunque están todavía en un proceso de expansión de plantaciones, pero hay que aprender, mandar, hay que aprender la cultura del negocio, de cómo vender, cumplir con contratos. Y hacer llegar la piña con la misma calidad y sabor intrínseca que sale de la tierra. Entonces, esos son los retos que estamos enfrentando. Nosotros somos un proyecto de asistencia técnica y capacitación, nada más. Pero con la ayuda de Peggy estamos encontrando muchos beneficios de que el productor se encuentra con el importador en Europa, en los Estados Unidos, para saber qué quiere el mercado. Y es un mercado muy sofisticado, mucha competencia. La piña en Italia compite con piña de África, también de Centroamérica. Entonces, el exportador, el productor dominicano, tiene que entender su competencia. Y en eso estamos trabajando. Y especialmente organizando a los productores. No se organizan nada más para pedir subsidios de dáviles del gobierno. Organizan y aprenden de la competencia. La gente de Aguacate de Perú, sin ayuda del gobierno, se organizan y financian sus propios programas de mercado, de promoción de producto en los Estados Unidos. Hay que hacer lo mismo aquí. Hay mucho que hacer. Estamos en una muy buena posición. Ese tipo de feria ayuda mucho. Y disculpe, David, porque estoy hablando mucho, pero hay mucho que decir, que hay mucho que hacer. Entonces, ojalá que aprovechen de este evento, especialmente. Esa es la misión de Ruta Ganadera, nuestro programa. Incentivar a nuestros productores a la competitividad y hacia el mercado internacional. Así que no ha hablado mucho, Brian. Muchísimas gracias, Peggy y a Brian. Son agentes aquí en República Dominicana, apoyando la producción competitiva de la agropecuaria dominicana. Continuamos con nuestro programa. Sembramos la esperanza en el Valle del Cibao. Cosechamos el mejor arroz con la más alta tecnología en la producción. Este es el nuevo arroz dos pinos premium, 99% grano entero, único en el mercado nacional. ¡Qué bueno, qué rico! Arroz dos pinos. Este sí es bueno. Este sí es rico. Porque solo dos pinos supera dos pinos. Este copia arroz. Apoyando el relanzamiento de la planta de Copfe de Gano. Con la leche, fomentando la leche. Es importante saber que los precios promedios en la sesión de comercio global de los productos lácteos del 6 de junio del presente año se comportaron de la siguiente manera. Leche entera en polvo a 4.143 dólares la tonelada, que a una taza de 47,42, los 125 gramos necesarios para un litro de esta leche costaría 18 pesos con 60 centavos. En tanto, la leche en polvo descremada estuvo a 2.156 dólares la tonelada, que a la taza de 47,42, los 125 gramos necesarios para un litro de esta leche costaría 12 pesos con 80 centavos dominicano. Para el caso del queso cheddar, que es el precio de referencia para los quesos en el mercado internacional, la tonelada se cotizó a 4.285 dólares, que a una taza de 47,42, la libra costaría 92 pesos con 36 centavos. Es bueno recordar que son precios en origen. En el kilómetro 17, justo después del Hiperolé, ahí está Veterinaria del Norte. Amigos de Ruta Ganadera, continuamos aquí en la comunidad de Copellito, en María Trinidad Sánchez, en la sala de procesos de Valuet Acuacultura, junto a Lorenzo Antonio Félix, quien es el encargado de la sala de procesos. Lorenzo, entonces, finalmente, estas son las bolsitas de gel congelada que se le ponen a las cajas para enviar el producto. Exactamente, como pueden ver, esta es una fundita de hielo gelatinado, que puede durar tres días congelado. ¿Ustedes lo congelan? Ustedes y nosotros lo congelamos, en estos fríos se duran tres días congeladas para mantener la temperatura del envío a Estados Unidos, como pueden ver aquí. O sea, tienen dos días de ventaja, porque la intención es que sea un día y entonces tiene dos días más. Tiene dos días exactamente, pero se lo pongamos así, congelado, porque tenemos la ventaja de que algo falla en el camino, como puede ser, un avión se hace retrasa. No tenemos miedo, porque lo mandamos con esto. La temperatura llega ya a cero grados, 100% lo que ellos piden, los americanos. Por eso lo congelamos, le enviamos 100% que esté congelado, no lo podemos enviar, si está aguado, una funda, no es válida para envío, porque se descongela. Tiene que estar 100% congelada. Y entonces, vimos ya el proceso del empaque, y ahí colocan la bolsita. Esta cajita, ¿cuántas libras de filete toman? Tomamos 10 libras, para enviarle... ¿Aproximadamente o exactamente a qué manera? Hay que darle 10 libras y media. Las reglas son 10 libras, pero metemos media libra de más, por, tú sabes, el envío de la caja, pueda consumir agua, el pescado. Si hay una menos. Si hay una menos, un orilla o algo, siempre enviamos 10 libras y media. Las reglas son 10 libras, pero enviamos 10 y media, le metemos. Entendemos que debe haber un mayor precio en pescado fresco, porque cuando tú compras cualquier cosa congelada, hay un valor de agua ahí metido. Exactamente. Aquí vendemos en el mercado local, la libre del Merobaza a 160 pesos. Del filete. Del filete de Merobaza a 160 pesos, en el mercado local. A enviar a Estados Unidos, la libra sale 5.5 dólares enviado allá. ¿Fuerto en Estados Unidos? Fue esto en Estados Unidos, nada más. Nosotros tenemos la entrega de entregarle. Ellos pagan a 5.5 dólares por cada libra. O sea, hay una ventaja extraordinaria. Muy buena, exactamente, porque la ventaja de nosotros es que vendemos más caro, pero vendemos pescado fresco, no es congelado, 100% pescado, no tiene ningún tipo de químico. Si le puede quitar la tapa de nuevo para que los amigos de Ruta vean cómo queda formalmente el envío. O sea, así le llega a Estados Unidos. Así me llega a Estados Unidos, allá cuando ellos llegan, lo primero que hacen es... Es una caja de cartón plástico. Eso es exactamente un cartón plástico encerado que no filtra agua para que no vaya a mojarse una caja en el avión. Se mantiene la temperatura 100%, se mantiene en fría. Nosotros lo enviamos en esa caja. ¿Hace qué tiempo, Lorenzo, ustedes están exportando? Exportando. Yo tengo aquí dos años trabajando y la empresa tiene cinco años, va para seis. Yo tengo dos que estoy trabajando aquí, siempre hay exportación. Siempre hay exportación. Siempre hay exportación. Esta empresa se montó con el criterio de exportación. De exportación. Aquí desde que montaron la empresa, pues con esos planes de exportación y gracias a Dios, estamos hacia adelante con eso. Amigos de Ruta Ganadera, así se trabaja en una comunidad rural de la provincia de María Tena Sánchez, en Copellito. Value Acuacultura, exportando filetes de mero vaso fresco hacia el mercado de los Estados Unidos. Continuamos con nuestro programa. Habla el ingeniero Lidio Martínez, especialista en pasto y forraje. La comida más barata que es el pasto, pero no pasto cualquiera, sino pasto mejorado. Mensaje patrocinado por Semillas Marangatú, de Ferquido. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos en las instalaciones de los establos de Cap Cana, donde se está celebrando la competencia internacional del Caribe de Team Rooping. Junto al doctor Héctor Luis Laos y los integrantes del equipo de Estados Unidos y el juez Chris Harris, juez de pista. Héctor Luis, preséntanos a estos participantes del equipo de Estados Unidos. ¿Cómo no? Chris Harris, como ya sabemos, es un instructor de los más famosos en Estados Unidos y siempre nos apoya en el evento. Shannon Grouperson es su secretario, es quien maneja todo el programa de lo que es True Enterprise, la empresa de él. Y Hans Bray, que fue un clasificador de la mundial en monta de bronco en Estados Unidos dos años consecutivos, es parte también del equipo de Chris de True, que no está dando apoyo no solamente en organización, sino también en competencia. Si le puedes preguntar a Chris, este cambio de la pista anterior a este nuevo escenario, ¿qué significa para el Team Rooping de la República Dominicana y de la región del Caribe que está integrándose aquí? He wants to know what does it mean, what do you think it means for a change of scenery instead of the farm to a Skyview to do it here. How will it help the Team Rooping of the Dominican Republic? The facilities here at Los Establos have been incredible. The arena, everything, our accommodations, but to have the group that we have here this year and for the numbers within the roping to go up have been incredible. It's a little overwhelming, but it's been great, especially being the first Caribbean Team Rooping Championships and being a World Series roping. Dice que las instalaciones de Los Establos son obviamente magníficas, todo aquí se ha manejado, ha sido un poco agotador porque el crecimiento de los equipos en este fin de semana ha sido mucho mayor, pero que entiende que todo va a ser de mucho beneficio para todo el deporte. Amigos de Ruta Ganadera, el equipo de Estados Unidos y el juez Chris Harry aquí en esta competencia internacional del Caribe de Team Rooping. Continuamos con nuestro programa. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto al equipo de Rodeo Team Rooping de Panamá aquí en la competencia internacional del Caribe de Team Rooping en las instalaciones de Los Establos Capcana. Conmigo, Abdiel Palacio, quien va a ser el vocero de este equipo. ¿Cómo se sienten en República Dominicana? ¿Cómo ha sido la acogida y la participación de ustedes? Las Amazonas estuvieron participando en carrera de barriles y a ustedes les ha tocado trabajar en lo que es el Team Rooping. Bueno, le damos las gracias al país de República Dominicana por su grata acogida y la verdad que nos sentimos muy bien acá. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo representando a nuestro país y a nuestras asociaciones como son Amazonas y lo que es ProRodeo, el cual es una asociación de rodeo mixto donde reúne jóvenes, adultos, la familia en las diferentes disciplinas de rodeo como lo que es el aso al becerro, Team Rooping, Barriles, Team Penning, Ranch Sorting, Monta de Cadavallos Salvajes, Monta de Toros Salvajes, todo lo que es el rodeo americano. La República Dominicana está tratando de convertirse en un centro del Caribe y quizás, ¿por qué no pensar en Centroamérica? Para que América Latina tenga una exposición mayor. Esta competencia está clasificando a los campeones para el Mundial de Estados Unidos. ¿Qué le parece esto? Es una muy buena idea, hace crecer el deporte como tal y eso que usted nos pregunta y comenta ya es una realidad. Se estaba tratando el tema para ser un centroamericano, donde participen países como México, Colombia, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, entre otros. De hecho ya se está tomando en cuenta esta actividad como una de las clasificatorias. Se hará otra en Panamá, se hará otra en Puerto Rico, se hará otra en México, se hará otra en Costa Rica y así sucesivamente hasta que abarquemos todo Sudamérica. Amigos de Ruta Ganadera, el equipo de Team Roping de Panamá aquí en República Dominicana en la competencia del Caribe de Team Roping. Continuamos con nuestro programa. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto a la delegación de Puerto Rico aquí en esta competencia internacional de Team Roping en Capcana. Está con nosotros Nelson García, José García también, quienes van a representar a esta delegación. Ustedes han estado participando año tras año en esta competencia que organiza Skyview Ranch, pero que este año ha venido un nuevo escenario. ¿Qué significa para ustedes un escenario como este para hacer la competencia de Team Roping? Bueno, significa el crecimiento que estamos teniendo en nuestro rodeo, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana. Ya tuvimos una entrada a este escenario, es lo que queremos, que el deporte crezca. Nosotros venimos como familia a compartir y a pasarla bien. Este año hay una novedad y es que esta competencia ha sido valorada para que los campeones de esta competencia puedan participar en la final de Estados Unidos en Nevada el próximo mes. Bueno, sí, eso sería el sueño de todo vaquero, estar allá en los grandes. Tú sabes, lo que anhelamos, todo vaquero anhela seguir subiendo y llegar a un logro como ese. José, este escenario, unas instalaciones de primera en el Caribe, aquí en República Dominicana, ¿estaríamos aspirando a que se convierta en esta competencia, en una competencia internacional centroamericana y después a nivel de toda América? Claro que sí, claro que sí. Y al ser de este nivel, pues nos hace a nosotros como equipo y como vaqueros también llevarnos al nivel de esta competencia y estar en familia, como dijo Nelson, y compartir. Amigos de Ruta Ganadera, la delegación de Puerto Rico aquí en esta competencia internacional del Caribe de Team Roping. Continuamos con nuestro programa. Amigos de Ruta Ganadera, los campeones de este Team Roping, Gary Jacín y José Alfaro, con un espectacular movimiento que tuvieron. Gary, ¿cómo te sientes? Mucho esfuerzo. La última participación para poder decidir el campeonato. Muy feliz, muy feliz. Fue un poco rellida la competencia, pero para adelante. Vamos a ir. José, yo sé que tú no hablas mucho. El año pasado, allá en Skyview, también hiciste una gran demostración, un año completo aquí en Cap Cana. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Un gran evento. Muchas competencias, muchos vaqueros de fuera del país vinieron, pero hicimos lo que mejor pudimos y al final lo logramos. Muchas felicidades a ustedes por ser campeones. Continuamos con Ruta Ganadera. Amigos de Ruta Ganadera, junto a Ismael Bermuda y Alejandro Vélez, aquí en esta competencia internacional del Caribe de Team Roping en Cap Cana. Ustedes han tenido una participación extraordinaria. El año pasado tú te llevaste el campeonato allá y te llevaste el trailer para Puerto Rico y hoy de nuevo está ganando la Copa. ¿Cómo se sienten? Sí, pues me siento muy contento. Una tremenda organización. Y pues nada, ahora con este triunfo de llevar la Copa para Puerto Rico, estoy súper contento. Alejandro, el año pasado tú estuviste cerquitita, pero este año finalmente lograste amarrar bien y que todo te saliera fantástico para poder obtener esta Copa. Sí, bueno, gracias a Dios pues este año primero que nada hay que darle gracias a Dios que nos dio la oportunidad de ganarnos la Copa este año, que ya que hace dos años atrás yo tuve la oportunidad de ganármela y este año ahora la recuperamos. Es una experiencia bien buena y me siento orgulloso de representar a mi país en lo que me gusta y gracias a ustedes por el apoyo. ¿Cuál es la fórmula que ustedes están usando para mantener el campeonato y no soltárselo a tantos países que han participado? Pues la fórmula es seguir practicando juntos, hacer el deporte mejor, preocuparse, que lo estamos haciendo mal, corregir, cada día en este deporte uno aprende y nada, y trabajar una buena vaca para que el batero como él pueda enlazar. Amigos de Ruta Ganadera, los campeones de esta Copa de Team Roping aquí en Cap Cana. Continuamos con nuestro programa. ¡Woo! En Pets Agroindustrial, utilizamos las más avanzadas tecnologías para garantizarle a nuestros clientes que en cada saco de alimentos Pets lleva la fórmula correcta para hacer más eficientes sus animales. Autopista Duarte, kilómetro 11 Santiago, teléfono 809-612-5550. No olvides, si tus vacas tienes que alimentar, alimentos Pets debes usar. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto al ingeniero Patricio Mena, acuacultura proveniente de Chile, aquí en la zona de Copellito, en la provincia de Marieta de Sánchez. Patricio, estamos con los estanques al fondo, la etapa ya de engor y terminación, cuéntanos este proceso, ¿cómo se lleva? Bueno, una vez que ya hemos cosechado nuestros alevines, producido en laboratorio, son traídos aquí a estos estanques. Estos estanques tienen aproximadamente una profundidad de 2 metros y dimensiones de 3.000 a 4.000 metros cuadrados. Aquí ellos son mantenidos durante aproximadamente 8 meses hasta que alcanzan la talla comercial de 2.2 libras o un kilo, para luego pasar a la planta de procesamiento, ya sea para abastecer el mercado nacional o el mercado internacional como filete. Patricio, ¿la proporción alimento-conversión en libra? El factor de conversión que tenemos nosotros actualmente con un alimento nacional, nosotros trabajamos principalmente con AgriFeed, y hemos estado, digamos, trabajando en equipo, en conjunto, para ir mejorando el alimento, y tenemos actualmente un factor de conversión de 1.5 a 1, es decir, 1.5 libras de alimento por una libra de carne producida, y tratamos de llegar a 1.1 a 1, o sea, que si se logra fuera de bien. Si se logra, sí, ya con alimentos mejor balanceados, se puede lograr un factor de conversión de 1 a 1. Pero en términos general, el proyecto va caminando bien. Sí, va caminando bien, vamos, digamos, trabajando en conjunto, todo, experimentando también, porque como es una especie introducida, hay muchos factores a considerar, porque como es una cosa nueva aquí en el país, entonces una finca no se comporta exactamente igual a la otra, o sea, no es una receta que uno puede sacar de internet, o sea, todo va en relación al lugar donde tú lo vas a cultivar. Factores ambientales y económicos, ¿cuáles serían los principales a tomar en cuenta? ¿Por qué vinieron aquí a Copellito, en las aguas, temperaturas, o sea, ese tipo de cosas? Mira, nosotros antes de instalar el proyecto hicimos un estudio a nivel nacional, y encontramos que la zona de Copellito, digamos, posee una calidad de agua excelente, libre de contaminantes, y también un terreno adecuado, bastante arcilloso, lo que permite la impermeabilidad de los sistemas, por lo tanto, minimizar la pérdida de agua, y también la misma comunidad, también está apoyándonos nosotros y trabajamos en equipo, utilizamos solamente personal de aquí de la zona, y bueno, vamos creciendo, la compañía junto con la comunidad. Creo que había habido aquí algunos proyectos de camaroneros y algo por el estilo. La comunidad fue por allá, por la década de los 90, o sea, que la comunidad tenía algo de experiencia. Exacto, fue en una zona netamente, bueno, aparte del arroz, la parte de la agricultura era camaronera, en la época de los 90, y por un problema más bien de mercado, tuvieron que cerrar toda esta finca, y en esto... ¿De pequeños, de pequeños productores? Claro, son pequeños y medianos productores, para, digamos, lo que es nivel nacional. Exacto. Entonces, pero ya estamos trabajando en conjunto con ellos, también apoyados por el IAD, el FEIDA y la misma Presidencia de la República, y se ha formado una cooperativa de pescadores aquí en Copellito, y ya están arrancándose los proyectos, estamos hablando de 12 proyectos que están abandonados, y ya se están reactivando para producir también el mero base. Vamos a decir, por asunto de nuestro público, pescadores, no, criadores acuícolas. Exacto, criadores. De una vez nos vamos al mar, en la yola, a petar. Exacto, son productores acuícolas, productores acuícolas, exacto. ¿Qué factores tú le ves como limitante a que en el país esto se pueda desarrollar, tal vez no masivamente, pero sí más intensivamente? Bueno, es un factor, principalmente la parte de comunicación, información y capacitación técnica, también, bueno, de parte del gobierno a lo mejor tiene un poco más de apoyo para poder reactivar todas esas fincas que están abandonadas, y también, digamos, el principal talón de aquiles que tiene la acuicultura aquí en el país es la alimentación. Los alimentos buenos se tienen que traer desde afuera, a un costo mucho más elevado. Entonces, ya existe por parte del gobierno la pretensión de instalar una planta de alimento para acuicultura, netamente. Pienso que, además del esfuerzo que hace agrifico en ustedes, hay otra planta, Pets Agroindustrial, que está tratando de montarla. Exacto, están tratando de montarla, creo que se están instalando 4 o 5 plantas extrusadoras aquí en el país, y tienen también la intención de producir algún tipo de alimento para acuicultura. ¿La base de ese alimento, en qué consiste? Bueno, la base de los alimentos iniciadores está principalmente en harina de pescado, y los finalizadores, especialmente harina de soya, soya y trigo. Este animal utiliza los alimentos finalizadores prácticamente sin proteína animal, lo que permite también abaratar los costos. Por supuesto. Finalmente, Patricio, una exhortación a todos los dominicanos, productores rurales, que se motiven a si pueden venir a visitarlo y conocer la experiencia de ustedes. Bueno, somos una empresa abierta al público, aquí no es algo secreto, aquí hemos tenido visitas de universidades, colegios... Ayer estuvo aquí la UAS. Aquí estuvo la UAS, estuvo Medio Ambiente, hoy estuvo la Marina de Guerra, bueno, están ustedes también de visita, pero generalmente todas las semanas tenemos visitas de público y quedan bastante encantados y muy motivados los muchachos también, porque es una actividad nueva en el país y es bastante interesante, y también económicamente rentable. No puedo dejar de señalar que me encontré la carretera en muy mal estado. Ha llovido mucho, pero algo que lo afecta a ustedes. Sí, esa es una de las iniciativas del gobierno, que están por reparar la carretera desde San Rafael a Copellito. Lamentablemente por asuntos climáticos no se ha podido, pero digamos está en proyecto eso. Ya han venido las brigadas para tomar medidas, los ingenieros, entonces está todo calculado, pero falta arrancar. Copellito es una comunidad que conozco hace mucho tiempo por mi trabajo en la ganadería. Aquí dos actividades fundamentales en los pequeños, algo de arroz que queda, ganadería de leche, un centro de acopio que viene rica a buscarla aquí, y ustedes en acuacultura. Sí, sí, exactamente. Esta es una zona netamente arrocera, ganadera y ahora acuicultora, aunque también hay algunos proyectos también de producción de chinola. ¿Chinola? Exacto. La chinola tiene sus complejidades con el mercado. Mucha gente sembrando chinola y va a haber más problemas. Ajá, exacto. Prefiero que sigamos en acuacultura y en ganadería. Exacto, o sea, son terrenos que son ideales para acuicultura. Es una forma también de cambiarle un poco el chip a los productores y a lo mejor cambiar o complementar la producción de arroz con producción de acuicultura. Amigos de Ruta Ganadera, el ingeniero Patricio Mena, chileno aquí en Copellito, en la provincia de María Trinidad Sánchez. Continuamos con nuestro programa. Gracias. Hemos presentado Con el patrocinio de Pet Agro Industrial Conaleche Dirección General de Ganadería Y Pasteurizadora Rica Ruta Ganadera La ruta de la agropecuaria dominicana La ruta de la agropecuaria dominicana Querra 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 Querra